One, test Un frame, cero frame Para adelante, comemos Para arriba, comemos Para atrás, zafamos Delay No, un frame Comemos, para adelante Comemos Zafamos Dos frames Comemos Comemos Perdón Zafamos Siete, ocho frames Zafael Ah, y no pasa nada Oh, mirá Si lo hago para arriba ¿Cómo? La próxima Dele en pelota al boludo Que salta con Kimberly Igual que dice saltar Ah, ja, ja